¿Qué pasa? No, Teo. Es que no lo puedo creer, creo que es de hojar. Ahora sí me va a escuchar. Es que si me te acuerdas, ¿qué hago? José, ¿qué estás haciendo aquí? Te dije que no volvieras a ver a mi mamá. A ver, Teo, suéltame, por favor, ¿sí? Suéltame. No, no te voy a hacer. A ver, Teo, me estás estimando. Bueno, no me importa. Bueno, me estás estimando. No me importa. Suéltame, Teo. No me importa, ¿qué haces aquí? Teo, suéltame. No me importa, ¿qué haces aquí? Suéltala. ¿Tú qué te metes, andrajoso? ¿Cómo me dijiste? Andrajoso. Ay, Dios mío, me espera. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Ay, se me pegaste, ¿no? Estaba bien fuerte. ¿Vis? No, 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 suéltame. No, suéltame. No, 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 no.